¿Qué nos falta en la gestión de empleados y usuarios? Ya podemos hacer la selección de un empleado desde la tabla Registro. Esa operación ya está lograda. Voy a quitar este comentario. No lo necesitamos. En la interfaz gráfica ubicaré Eclipse IDA. En la interfaz gráfica ya tenemos los botones... ¿Qué pasa aquí? Ya. Están programados los botones Nuevo, Guardar, Buscar, Editar. Nos falta el botón Eliminar. Entonces, este botón ya tiene un Event Handler. Sí, ya tiene el Event Handler. Y aquí está la sección para la programación. Esto es muy fácil. Debemos verificar que esté seleccionado un empleado. Entonces, si empleado ID es igual a cero, vamos a escribir, debe buscar o seleccionar un empleado. Listo. Ya está. Dice la respuesta. ¿Está seguro de eliminar el empleado? Si la respuesta es sí, yes, option, entonces podríamos escribir eliminar empleado por ID. Esa función ya existe. Cuando eliminamos un empleado, debemos eliminar también el usuario. Entonces, quiero verificar que en eliminar empleado... A ver, eliminar empleado. Y primero se debe eliminar el usuario, ya que el usuario, según el modelo que construimos... Voy a abrirlo otra vez. En el modelo tenemos esta relación. Un usuario tiene asociado un empleado ID. Entonces, primero debe eliminarse el usuario y luego el empleado. Eliminar empleado por ID. Ok. Solamente está eliminando el empleado. Tenemos eliminar... Eliminar usuario por... Empleado ID. Empleado... No, parece que no. Entonces, escribamos aquí. Eliminar un usuario a partir del ID del empleado. Entonces, tendríamos ese parámetro. Y retornamos true si la eliminación es satisfactoria. Esperemos a que GitHub Copilot nos genere el código. Entonces, eliminar de la tabla usuario a aquel empleado que tiene el ID tal. Cerramos aquí llaves. Ok. Entonces, voy a copiar esto. Cuando... Vale. Antes, antes, antes. Un commit sobre el archivo accesodatos.java. El comentario del commit va a ser... Método de instancia para eliminar un usuario a partir del ID del empleado. Control Enter. Control P. Así de práctico. Entonces, esa operación la podemos realizar en gestor lavandería. Aquí vamos a decir, acceso datos, eliminar usuario por empleado ID. Es ese. Este parámetro debería llamarse empleado ID para que quede más explícito. Listo. Entonces, eso sería todo. Intentemos eliminar un empleado. Entonces, efectuaré otro commit que diga código. Aquí, a ver. Intentando eliminar un empleado. Ejecutamos la aplicación. Esperemos a que se abra. Está un poco lento esto. Tendré que hacer una revisión de la computadora porque realmente está muy lenta. Empleados. Operaciones. Seleccionamos, por ejemplo, a Luis. Le damos eliminar. Nos aparece este diálogo. Le respondemos que no. Nada pasa. Se mantiene. Eliminar. Esta vez sí respondemos dando clic en el botón Yes. Y la eliminación es satisfactoria. Ya no aparece Luis aquí. Eso es. No es más. Listo. Entonces, ya podemos editar empleados y usuarios. Ya estamos, digamos, en cobertura de operaciones CRUT. Ya básicamente tenemos la edición de direcciones, clientes, empleados, usuarios. Tendríamos ahora la posibilidad de crear servicios. Y por cada servicio, asignar atenciones. Hay unos tipos de atención. Recordemos. Aquí ya están predefinidos. Son lavar, lavando. Esto sería lavado. Está mal descrito. Lavado, planchado, secado, otro. Recordemos que este, este diagrama, o mejor dicho, el archivo de diagrama, está disponible también en el repositorio, en la carpeta de este proyecto. Básicamente podríamos hacer lo siguiente. A ver, voy a presionar control R. Aquí le digo que me recuerde luego. No pasa nada ahí. En el curso de Java. A ver, el modelo. Bueno, no está dentro de la carpeta del proyecto P010.lavandería. Está aquí. Este es el archivo. Modelo, proyecto 10, modelo conceptual. No, este no es. Perdón, perdón. Ese no es. P010. Ese archivo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el archivo, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. A ver. Ya sé dónde está. Vuelvo al repositorio. Está aquí. P010.lavandería-recursos. Es este. Vale. Entonces ahí ya he realizado esa modificación. Le voy a decir que ya está. Actualización de opciones de tipo de atención. Control Enter. Y queda actualizado. Aquí puedo refrescar. Sí. Este es el nuevo cómic. Ok. Entonces, ya en el siguiente video, lo que podríamos empezar a hacer es lo siguiente. Tendríamos la opción de crear un servicio. Les podemos establecer cuál es el empleado que lo crea, el cliente al que se le asigna, la dirección de entrega. Y por cada servicio le asignamos atenciones. Esta parte es mucho más elaborada. Va a requerir más tiempo. Así que debemos tener mucha paciencia, dedicación y disciplina. Vale. Dejamos hasta aquí.